Otra de las actividades del área, como actividades grandes, importantes, y poniéndolas como en homenaje a la ciudad, en su aniversario, es la maratón que se va a realizar el próximo domingo 29. En un principio iba a ser el 28, el sábado, pero como nos dijeron que había una maratón grande, importante en Córdoba, decidimos cambiar la fecha. Para esta oportunidad nos acercamos hacia la Federación de Atletismo de la provincia, en donde tuvimos algunas recomendaciones, nos comentaron que Jesús María les interesa como una de las sedes para futuras maratones, para los próximos años, y bueno, en intentar posicionar a la actividad a nivel federado también es importante, más allá de que es para todo el mundo, en esta maratón va a estar la parte competitiva, la parte recreativa, la parte competitiva tiene 5 y 10 kilómetros, en distintas categorías, y la parte recreativa va a recorrer los 5 kilómetros, en donde pueden correr, pueden venir también a caminar, puede venir la familia, puede venir todo el mundo, por eso aprovechamos para invitarlos, no a todos, no hay excusa para no venir, la inscripción va a tener un costo, que no es obligatorio, es una contribución económica, la que va a estar destinada a la casa de Matías, así que el que puede colaborar, colabora, y ese va a ser el destino, y el que no puede, no hay excusa para no venir, también puede participar. ¿De cuánto es la inscripción? No, eso es a voluntad, así que no hay problema, es para todos. ¿Hay que inscribirse previamente o ese mismo día? Les pedimos que se inscriban previamente, también lo van a poder hacer el mismo día, pero queremos ir ganando tiempo para ir organizando las categorías, las distintas distancias que van a competir, por eso es que lo hacemos previo, y esto lo pueden hacer a través de la página de la municipalidad, www.jesusmaria.gov.ar barra Maratón 2013, lo pueden hacer allí, y si no, el mismo día también vamos a estar recibiendo inscripciones, pero lo que sí, vamos a hacer puntuales para alargar a las 3 de la tarde, por lo que le pedimos que vengan con tiempo a inscribirse, a partir del mediodía ya va a haber gente tomando las inscripciones, así que va a haber tiempo. A las 3 de la tarde la intención es largar, y el que no llegó a inscribirse, podrá participar, pero no va a estar registrado en todos los inscriptos. ¿La edad es de quienes pueden participar? La edad es para todo el mundo, para todo el mundo, para eso también hay una categoría que es papás con cochecitos, así que pueden venir con sus hijos recién nacidos, así que aprovecho para invitarlos, Gustavo, está pasando por esa etapa, así que bueno, seguro va a estar por acá. No hay excusas, todo el mundo está invitado, y bueno, esperemos contar con toda la participación de la gente, los vecinos. También, bueno, se han mandado notas a los gimnasios para que se sumen, para que vengan con sus alumnos. Así que bueno, la idea es pasar un día practicando actividad física, y bueno, con toda la familia.